Hola gente de Youtube, en este vídeo les traigo una teoría muy aceptable sobre Dragon Ball Z, no es Creepypasta ni nada, es solo una teoría sobre la serie, bueno dicho esto comencemos. La teoría pone en duda la existencia de los androides, Cell, Babibli y Boo entre otros enemigos, ¿te parece una locura? Bueno con el paso de los minutos me comprenderás. Les contaré una parte de la serie para que entiendan donde encajaría, Goku ya habiendo derrotado a Freezer tiene que escapar de Namekusain, encuentra una de las naves de las fuerzas especiales Hiniu, y escapa justo antes de la explosión en una de ellas, pero a la nave le afecta un poco la explosión y queda dañada, la computadora tenía marcado el planeta Yadarak, va a ese planeta pero por su daño impacta fuertemente con él, en consecuencia la nave se destruye, porque la nave estaba dañada le faltaba aire a Goku casi muere en el espacio, pero cuando llega a ese planeta queda en coma, y todo lo que vemos en la serie después de la saga de Freezer es la imaginación de Goku en coma, imaginando un mundo haciendo lo que más le gusta, luchar. Mi opinión sobre esta teoría es que puede ser cierta, pensemos, la serie da a entender que el más fuerte del universo es Freezer, y luego aparecen enemigos con extrañas cualidades como androides, seres mágicos. Goku pudo haber armado todo con su mente, para hacer lo que más le gusta combatir a enemigos más fuertes que él. Bueno gente hasta acá el vídeo pónganse a pensar, todo lo que vimos en D-BZ es solo la imaginación de Goku, o, ¿son reales todas las series?